Aparezcan todos en la foto Aparezcan, aparezcan Tienen que ver, todos su mano, su mano Si si, estoy grabando Ah ya Esto para que nos vean Ah si No se preocupen que esto ya te lo voy a configurar para girar este entorno y ponerlo ahí. Tienes que darle espacio, el problema son los calles. Vamos a mover poco a poco. No, 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 vamos a ver mejor. Es sencillo. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.